la alegría, la exaltación en el caso del cabildo abierto y obligarnos a nosotros, que necesariamente el cine tiene esta cosa de producir la identificación siempre a través de los rostros y obligarnos a nosotros los espectadores a preguntarnos a designarnos, ya no con el colectivo sino con la pregunta individual de por qué está esta persona acá porque le vemos el rostro y porque lo vemos auténtico de una manera diferente el material es el mismo, pero está resignificado de manera absoluta de alguna manera nos obliga a hacer lo que hace Losa en el final de los labios que es integrarnos, meternos en el barro como hacen las protagonistas ya sin poder pensarse más en relación con todo lo que les impide sortear ese aviso que vemos que hay entre las preguntas de esas y las respuestas de las otras y la inacción del Estado y integrarse, enchastrarse de una manera que la prima puede ser simbólica pero es bien, la imagen es muy fuerte es una de las generaciones más políticas que se ha permitido el cine argentino reciente, me parece a mí entonces, esos dos materiales iniciales que tienen que ver con el peronismo bueno, desarrollan un poco o se pueden ver desde acá el tercero es también una... ya que se actualmente no sé si sería llamando un noticiero con el herencia pero ya es durante el libertador es decir, es un Estado que es antiperonista o sea, que hizo antiperonista y entonces hay una nota en el medio de otras en donde en general las multitudes están cuidadosamente evitadas hay una nota que habla del apoyo que fue necesario darle a través de las fuerzas armadas a los trabajadores que decidieron ir a trabajar mientras los gremios convocaban a huelgas entonces ahí hay una ruptura de todos estos conceptos y un uso distinto de la palabra pueblo ahí también hay un pueblo que es auténticamente trabajador y en la posibilidad de otro que sería falsamente trabajador no se entiende bien pero esa es un poco la idea y por último y eso supongo que debe ser la sorpresa que mencionaba Mariano y esto tiene una muy leve relación con el texto que mencionó él hace un rato del teórico italiano que alisa los productos entonces las producciones del PC esta es una producción del PC pero del PC local entonces también usa el término pueblo pero para referirse a otra cuestión completamente distinta el periodo es el mismo esto está hecho en pleno periodismo y ellos hablan de multitudes también y tal pero con un nivel de autismo que la película revela este es el momento en el que nos reímos todos en el PC esto es fácil hacer la película invita un poco a eso bueno qué sé yo podemos trascender esa forma de humor elemental y a la vez no porque cuando cuando la vean van a ver que la película mueve un poco involuntariamente a risa porque bueno la excusa para hacer este institucional esta película propia digamos que tiene el PC es la muerte de Stalin y entonces la reunión el acto de la celebración las multitudes que convocan que serán unas 400 personas dentro de un tiglado están para recordar la muerte de Stalin y el corto se llama ni más ni menos que gloria eterna al inmortal Stalin con eso terminaríamos esta sorte de ilustración de una manera un poco violenta no es culpable compañeros de alerta que estén aquí en este momento si podemos ¿Puedo sentar allá? vamos a sacar y depurar solo dos palabras perdón nada solo dos palabras en realidad para agradecer para no cerrar además con la muerte de Stalin y todo eso en realidad era eso y esperemos que llegue el brindis para no cerrar con la muerte de Stalin y todo eso pero no en realidad Mariano y yo queríamos simplemente enumerar no queríamos decir nada porque queremos que lean el libro por supuesto y también porque como ya dijo antes Mariano y como quedó claro en la presentación el libro es el resultado de un trabajo colectivo y no queremos dejar de mencionar a todos los autores que integran el libro muchos fueron mencionados ya pero bueno por las dudas no queríamos dejar de hacerlo son Lynn Spiegel Antonio Medici Mario Carlón Clara Krieger Marcela Gené Irene Marrone Fabiola Orquera Ana Amado Gonzalo Aguilar Vito Sagarrío Manuel Palacio Concepción Cascajosa y Claudia Fell y digo varios están acá así que doblemente gracias muchos otros digo que nos mandaron también los trabajos que aceptaron participar del proyecto y que no viven en la Argentina y escribieron especialmente también y después agradecer bueno a Eudeba por publicar el libro a Pablo Castillo en particular que siguió toda la edición a Guillermo Alper que nos ayudó mucho en esta etapa en la difusión del libro a dos personas que que trabajaron en la traducción de los artículos que bueno no es un tema menor en estos casos que son Carla Aliego y Diego Balboa Mariana Rosales que no pudo venir hoy pero espero que alguien se lo transmita porque nos ayudó mucho en la corrección de los manuscritos del libro a Jorge Cruz que a mí me ayudó personalmente en muchas cosas pero además hizo el sitio web donde están todas las fotos del libro en color y varios de los filmes y trabajos digamos que están en el libro hay un sitio web del libro que está muy bueno y bueno por otro lado como parte del proyecto del libro digo Mariano y yo venimos trabajando ya desde hace un tiempo largo con el grupo de medios historia sociedad en el Gino Germani y bueno todas las reuniones del seminario la cátedra etcétera forman parte de lo que fue la organización del seminario y de muchas de las discusiones que forman parte del libro así que a todos gracias ¿no? y especialmente a Pedro Nobile y a Adriana Almagro que están por ahí que abusivamente pedimos su trabajo y bueno por supuesto a ustedes que María Pía decía que presentar un libro obliga a leerlo pero bueno después de haber terminado un libro que haya un lector obligado es buenísimo para tener una primera lectura y bueno agradezco muy especialmente la lectura inteligente que además nos dieron y a Fernando nada no solo la lectura sino sobre todo haber elegido estas películas que vamos a ver y bueno un poco oficial de anfitrión de este encuentro aquí en el Malva así que muchísimas gracias y nos da buenilla por allá Fernando bueno nada pasamos a ver las películas gracias Gracias. Mar del Plata, la hermosa ciudad balnearia, orgullo de la provincia de Buenos Aires, tiene el privilegio de ser escenario de la magna concentración con la que el periodismo abre su campaña electoral. En los días previos a la extraordinaria reunión, un plato y disfrutado aspecto muestra la perla del Atlántico. En una recorrida por sus hermosas canes centrales, observamos el progreso edilicio de la ciudad. Los universales edificios, demostrando el alcance cabal de la obra judicialista del gobierno del General Ferón. Sobrindo la capería céntrica, levanta sus líneas plenas de riqueza arquitectónica, el grandioso edificio del barco de la provincia de Buenos Aires. En nuestra grata recorrida por la ciudad, llegamos a un lugar donde funciona la potente usina local. Una dependencia del Ministerio de Comunicaciones se construye en este lugar, sintetizando una nueva conquista del gigantesco segundo Plan Quintenal. La estación Presidente Perón, terminal de los perrocos microómbicos, que conducen a mitades de turistas. Amplia seguridad para el aterrizaje y decolaje, ofrecen las grandes pistas del aeropareque local. Evocamos ahora la Torre de Control y sus enormes alcales. Un igual más muestra su belleza de líneas sobrias en el casino más latente y el hotel provincial, uno de los más grandes y cómodos del mundo. Enormes letreros simbolizan la notada versión a quien rique los vecinos de la patria bendita. Días antes de la grata visita del General Perón, todo el progreso inicio despliega sus mejores calas. Es el anticipo del caluroso recibimiento que habría de tributarse al jefe del Estado en este glorioso día para pasar plata. El mar es mudo testigo de un extraordinario destino de lancha que prepara curiosamente el asociósico homenaje al líder del justicialismo. El día anterior a la iluminada jornada se organiza una larga caravana automovilística que recorre las calles con un adelanto a la más cálida y cariñosa de las bienvenidas. Cierra la marcha de vehículos una nutrida delegación de taximetrero con el lema Perón habla mañana. Con las primeras luces del día de la inordinable jornada, comienzan a llegar entusiastas caravanas en las que se renueva a cada instante el perdón peronismo de los habitantes de lugar y pueblos cercanos. Incluidas delegaciones de vecinos portando carceles abusivos, se delinean hacia el lugar del acto. Entrevivas al general Perón y con ambos estribillos populares. El alma de Eva Perón está en el ambiente con una fuerza impalpable de lo cierta. El recuerdo de esa magnífica mujer que vivió, luchó y murió para alcanzar la felicidad de los humildes. Una compacta mucherunza de nunca vista en Mar del Plata ofrece un aspecto imponente por su magnitud. Al aparecer el general Perón, a quien acompaña el gobernador bonaerense y altas autoridades, un granuloso requerimiento se prolonga por largo rato. El entusiasmo adquiere gradual aumento, mientras que el presidente, vivamente emocionado, agradece con su alma característico, sin cargoso saludo de su pueblo. En una etusiasta locución, el gobernador de la provincia de Buenos Aires pescanta la personalidad del conductor del peronismo. Dice el señor Aloe, aquí está el colocador de esta patria nueva. Aquí presente está Perón. En su corazón se anilan cada uno de ustedes y en su alma palpita un gran amor para su pueblo. En medio de clamorosas expresiones de versión habla el general Perón. Hace diez años visité Mar del Plata, dice. Durante estos años esta grandiosa síntesis de toda nuestra patria aglutinó en sus maravillosas plagas y lugares de descanso al pueblo argentino y en especial a sus hombres de trabajo. Nuestro lema se ha cumplido también acá. Nosotros no quisimos una Argentina disfrutada por un grupo de privilegiados, sino una Argentina para el pueblo argentino. Y se cumple así en Mar del Plata esa justicia por la cual luchamos y por la cual moriremos si es preciso. Yo pido desde acá a todos los periodistas que luchen incansablemente por nuestras organizaciones. Que sea cada uno de ellos un predicador de nuestra doctrina. Que sean generosos, que sean honrados, que sean leales y que tengan siempre en el fondo del corazón el deseo contenido de la lucha para ponerlo en las decisiones de la patria el día en que ello sea necesario. La extraordinaria multitud, ocupando todo el espacio y el lugar, está en una estruendosa ocasión vivando por varios grupos en nombre del líder. Inolvidable jornada vive a Cimas del Plata, en un acto magnífico que se prolonga todos los rincos de la la pública, transmisiendo el llamado de la masa partidaria. Y en la despedida todas las voces se unen para expresar un deseo común. El pueblo tonterón. El pueblo tonterón.